Con una Eucaristía presidida por Monseñor Fernando Chomalí se celebró el aniversario número 448 del Seminario Metropolitano de Concepción, en compañía de los obispos de Chiyan y Temuco, así como de sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos benefactores y funcionarios del Arzobispado de Concepción. En la celebración eucarística recibieron el Ministerio del Lectorado los seminaristas Leonardo Saavedra y Felipe Aguayo. El tiempo previo ha sido un momento muy importante para la preparación de este regalo y responsabilidad que hoy la Iglesia me ha entregado. Por sobre todo inmensamente agradecido por este paso que voy entregando y dando al Señor y también pedir a todas las personas y agradecer también por todos aquellos que rezan por uno para que vaya dando estos pasos que me configuran más con Cristo en la Iglesia. Bueno, hemos recibido el Ministerio del Lector de la Iglesia y nos sirve para poder proclamar la Palabra del Señor en la liturgia y para llevar la Palabra del Señor a todas partes con propiedad, mandado ya por la Iglesia. Ese es el sentido que tiene. Algo que nos sirve mucho a nosotros porque somos seminaristas que estamos en Pastoral. Felipe está en Levo, yo estoy en Yumbel y si bien es cierto nosotros ya llevamos la Palabra del Señor a donde se nos mande, hoy día podemos decir que lo hacemos con propiedad porque instituidos por la Iglesia. Finalmente nuestro Bispo bendijo una imagen de San Luis Gonzaga, patrono del seminario la que fue obsequiada por la comunidad jesuita representada por el Padre Jorge del Piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!